Si España gana a Croacia, llegado ese caso, el que salga vencedor de un Francia, España se mediría en semifinales ante el que haya superado los otros dos octavos de final que enfrentan a la finales el 11 de julio en Londres y el camino de los de Luis Enrique no es en absoluto fácil. En su lado del cuadro no figuran selecciones como Alemania o Inglaterra, otras de las grandes favoritas, pero la goleada de la selección española admitió Luis Enrique que, es un alivio, para él y para sus futbolistas que encuentran el premio deseado a su esfuerzo. El resultado lo refrenda todo y viene en el mejor momento. Ahora estamos en el subidón postpartido y toca disfrutarlo, celebrarlo tomando una cervecita en Madrid y mañana toca preparar el próximo partido. Hay cosas a mejorar, cuando los partidos son buenos y eres tan superior al rival es importante que el jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. El jugador perciba que hay que seguir mejorando, agregó. Gracias por ver el video.